¿Qué es la idea del Día del Planeta Fol? Como se hace en muchos pueblos, querían hacer una feria medieval, pero se dio un giro a esta feria y se decidió hacer una feria de artesanía, una feria de artesanía que ya llevamos diez años haciéndola. En esta feria de artesanía se propuso hacer el cierre del ciclo anual del Museo del Paloteo, del Centro de Interpretación del Folclore. Tuvo mucha aceptación por parte de los vecinos y, como San Pedro es un pueblo muy colaborador, todos se volcaron en ayudar al ayuntamiento, unos como Cocineros, la Juventud, la Asociación de la Mujer Rural… …y todos juntos hicieron que surgiese y saliese adelante el primer Planeta Fol. No sé si es imposible continuar sin mencionar a Ángela Clemares, artesana de San Pedro de Gaillos, que hizo que la feria de artesanía fuese una feria de artesanía de verdad. Se rechazó todo lo que no era artesanía pura. Por eso los artesanos tienen en gran consideración nuestra feria. Este año ya no contamos con su presencia y en su memoria va dedicada a nuestra feria de artesanos. El Planeta Fol forma parte de todo el programa de actividades que se desarrolla desde el Centro de Interpretación del Folclore, que lleva funcionando ya 13 años. Y es promovido desde el Ayuntamiento de San Pedro de Gaillos. Es una fiesta. Planeta Fol es una fiesta fundamentalmente. Se vive así en San Pedro. Pero quiere ser también una plataforma, es un proyecto interdisciplinar, donde la música tradicional es la protagonista, pero se complementa con otras actividades. Como ha indicado Magdalena, talleres de juego, la feria de artesanía, que es eje fundamental durante todo el sábado, y otra serie de actividades. Hay un protagonismo especial de una peonza. Esta peonza que veis aquí en el cartel es una peonza gigante que tenemos ya en San Pedro, está en el museo, y mide dos metros. Dos metros, está en un soporte que gira y queremos ese protagonismo. Queríamos también que simbolizara el espíritu multicultural del planeta Fol, ya que es un festival en el que tratamos de traer músicas y manifestaciones culturales de otros lugares. Esta peonza tiene dibujado el mapa del mundo. La peonza es uno de los juegos más universales, de los juegos tradicionales más universales que hay. Y en torno a la peonza vamos a hacer varias actividades el sábado. ¡Gracias!